Hola a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de GLAB Today, en esta emisión les contaremos acerca de cómo es el diario vivir de nuestros profesores en el GLAB, acompáñanos. Vamos a retomar la multiplicación. Trabajar en el GLAB ha sido una experiencia maravillosa, a diario disfruto de las instalaciones, de la compañía de mis estudiantes, quienes me enseñan que venir a aprender acá con alegría es una de las mejores experiencias, disfruto desde la asignatura de matemáticas transmitir a mis estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de poder solucionar diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana utilizando nuestro aprendizaje. Espero que ellos aprendan de mí la capacidad de poder discernir y de poder aprender de diferentes maneras. Pues como docente y desde el área de lengua castellana nuestro objetivo principal es dejar en los estudiantes una huella que los lleve a analizar la realidad actual colombiana y generar una postura crítica y propositiva para los cambios que se necesitan actualmente. Lo hacemos en un ambiente muy agradable, en unos espacios que se adaptan para el desarrollo académico de los diferentes niveles que los niños tienen que ir cumpliendo y pues con la mejor motivación y felicidad de pertenecer a la institución. Es evidente que nuestros profesores se esfuerzan por hacernos felices a medida que aprendemos en las distintas asignaturas. Veamos qué más pueden destacar de las secciones menores. Trabajar en el GLA ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros las profesoras de preescolar tenemos la fortuna de formarlo a los niños en sus primeros años de vida, lo cual nos permite implementar estrategias innovadoras, que por supuesto nos brinda el colegio. Una de las misiones más importantes es formar ciudadanos, amantes del saber y por supuesto que sean felices. Siendo parte del grupo de Science y trabajando aquí en el GLA, me he dado cuenta que contamos con espacios como laboratorios, zonas verdes, las aulas están bien adecuadas y contamos con una huerta donde podemos empezar a desarrollar todos los laboratorios que nosotros tenemos planeados y además empezar a generar esas preguntas que nosotros, quedando a los chicos de la mano, podemos ayudarles a generar esa solución. Mis estudiantes son felices porque enseñarles cómo es que está relacionada la naturaleza con ellos es una parte muy importante y los hace muy felices y también es gratificante para mí dar esas clases. Sin lugar a duda, contamos con el mejor equipo de docentes y vemos cómo su excelente labor es el reflejo del proyecto de formación y crecimiento de nuestros estudiantes. Síguenos con nuestro hashtag Arrayanistas al Día.